Para todas las mujeres que están presentes, ¡sáquenles a bailar! ¡Sá, sá, sá, sá! ¡Suéltalo para que baile la banda! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Échale ganas, confiameros! ¡Vamos a bailar! ¡Sá, sá, sá, sá! ¡Ponimar! ¡Sos cuaragas! ¡Échese pa' acá, compadre! ¡Vamos a bailar! ¡Allá va! ¡Allá va la morena! ¡Agarme parejita y vamos a bailar! ¡Allá va la morena! ¡Allá va la morena! ¡Allá va la morena! ¡Allá va la morena! ¡Dale el sabor! ¡Dale el sabor! ¡Dale el sabor! ¡Dale el sabor! ¡Noche de luna tierra! ¡Ella salió primero! ¡Oye, no más, que el sabor! ¡Vamos a bailar! ¡Omarsito! ¡Si lo dice que se va! 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 ¡Toda la conexión 31! Saludos y bendiciones desde el avión Allá va, allá va la fureta Allá va, allá va la fureta Allá va, allá va la fureta Allá va, allá va la noche Si dice que se va, se va Si dice que se va, se va Si dice que se va, se va Para los que se va, se va Así para iniciar Corjito Rupa y Sonido Humilde Estamos comenzando a hacer Corjito Rupa y Sonido Humilde Desde ya que se va Allá va, allá va la morena Allá va la morena San Luca Allá va la morena Allá va la morena Para los chicanos Si dice que se va, se va Para no poder que se va Si dice que se va, se va Si dice que se va, se va Todo el club del suelo, homies Para no poder que se va, se va Acapulco Allá va, allá va la morena Si dice que se va, se va Si dice que se va, se va No quiere Se va, se va Se va, se va Se va, se va Suéta al Ecuador Chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca Chalo eléctrico Esto viene Los graciosos clubes De corazón contigo Jorjito, poca gracia Hay un siempre Pura ruta Hasta cuento mayor Saludos y bendiciones desde Union Street Producción de Marbella Sin semana La banda de los Street Boys Hoy presente Hugo ¡Vámonos! 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 Y se fuimos y seremos Pura ruta Que me representaremos A Sayón de Nueva York ¡Vámonos! ¡Vámonos! Esta noche nos ganchamos Hoy siempre representaremos ¡Vámonos! ¡Un señor! ¡Vámonos! 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 Corte Rumba, Ciudad de México Un poquito más de piano Toda la Santa Muerte, La Piadosa De Felipe López y de Lupi López Organización, la que bailen los novios Santa Muerte en La Piadosa Con la más bandita, Cueva Rumba Dice porque te vine a apoyar De corazón Hasta San Felipe del Progreso Una nueva rumba de corazón Hasta Cuenca Bayón Ese Román Santiago Chico Sonidero Ese candidato Hasta Cuy Una nueva rumba de corazón Venga Chaco San, San, San Dane el sabor Mami Dane el sabor Mami Chaca, 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 Ch Gracioso club Voy apoyándome como siempre Y otra vez Nueva rumba Hasta jueza mayor La 90 street Todos son lugares Esa es cariño Oye sepa Dos barbelos de corazón Mira que chulo baila Mira que chulo baila El candalito Sebastián Coñado Y su esposa Dice regalo, regalito A uno más de ese candalito Ese romano Chicos sonideros La banda de San Diego Ese caliente De romano Nueva rumba Vamos de corazón Esto se pasa con ese baño Toda la banda de los graciosos blues Hasta San Lucas Por allá De corazón Una nueva rumba Ya se va la rola con esa Ya se va Y de los pañales Y de los pañales El sonido de Ignacio Cortés Estamos en Nueva Rumba Gracias La tocada Nueva York Dale Ballín Dale Ballín Estamos en vivo ya Para que bailen los novios Dale el sabor 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 Para que se suscriban Cuando la tocada de los pañales Y de los pañales Y de los pañales Estamos en vivo pañales Y de los pañales Sal, 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 sal ¡Cállate! Sonido Nueva Rumba ¡Cállate! 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 ¡Gracias!